¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Voy a sudorear! Está muy bien, nada más. ¡Buenos días! 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 Está prohibido... ...halar la aplicación invitada. La música es lo que nos une Su estilo único nos ha traído hasta el escenario Es momento de recibir a Lalo, Damien ¡Ahhh! 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 ¡Solo sálvame! Sin ti me quedo sin aire ahogándome En el concierto Nova Radio 2015 Son irresistibles Dogma 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 ¡Woo! 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 Dogma 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 Se que no van a entenderlo, no hay eso que perdí Este amor es verdadero, ahora pertenezco a ti Oh, 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 no hay vida para mí Oh, 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 toma lo que quieras, siénteme De un pensamiento a otro, solo sálvame Y sin ti me quedo sin aire, ahogándome En el amor no hay serán, se lo puede ser Este es todo el río Este es todo el río, oh, 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 no hay vida para mí Tengo miedo de perderlo, no puedo el alma a dividir Oh, 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 prohibido para mí Oh, 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 toma lo que quieras, siénteme De un pensamiento a otro, solo sálvame Y sin ti me quedo sin aire, ahogándome En el amor no hay sedante, no puede ser Estás maldita lo que quieras, siéntame Mi pensamiento no solo, sálvame Sin ti me quedo, sin nadie, abrándome En el amor no hay sedante, no puede ser ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! Ya no existen amor, si me alejas de mi es un error Entendelo, entendelo Y esperas que al final no estará en la realidad Toma lo que quieras, siéntame Mi pensamiento no solo, sálvame Sin ti me quedo, sin nadie, abrándome En el amor no hay sedante, no puede ser Estás maldita lo que quieras, siéntame En el amor no hay sedante, no puede ser Estás maldita lo que quieras, siéntame